Luego que el Sindicato de Trabajadores Municipales anunciara su denuncia contra la Municipalidad Provincial del Santa por la deuda que tiene a más de 500 trabajadores por bonificación de compensación por tiempo de servicios, la gerente municipal Pamela Bermúdez anunció que la deuda que superaría el millón de soles se pagaría de modo fraccionado y de acuerdo al cese de cada trabajador. Es más, nosotros tenemos también nuestro descargo, la inoperatividad ha sido de gestiones calzadas, la irresponsabilidad ha sido de ellos, nosotros no, nosotros sí hemos tomado dentro de lo que nosotros podemos disponer como fondos para poder hacer efectivo ese pago por ley, se ha actuado definitivamente desde el primer día que se ha entrado esta gestión. Bermúdez Rodríguez cuestionó también que el Sindicato Único de Trabajadores Municipales no haya denunciado con anterioridad este hecho, pues las deudas por CTS vienen de gestiones pasadas, hubo irresponsabilidad de la directiva municipal, explicó. ...de asumir desde hace mucho tiempo, y obviamente, digamos, el FETRAMUR sigue siendo la misma directiva, ¿por qué no actuantes? No, también hay una irresponsabilidad de parte de ellos, o sea, han dejado pasar el tiempo, han dejado pasar el tiempo, y de repente pues han decidido al día de hoy hacer la presión respectiva para que se regalan las denuncias correspondientes, perfecto. Pero nosotros como gestión, le vuelvo a repetir, tenemos todo el respaldo administrativo. ... ... ... ... ...